Lo recibe Ponce, va a girar, gira, ahí está el Coya, Marangoni, Junta, todo anulado, posición adelantada, marca Luis Pastudensi. Yo ya le veo venir que la pelota me queda picando y él ya viene, viste, saltando, entonces yo digo, la tengo que meter, no me interesaba que me pegara por acá, por acá, y el chabón se tira así y me la mete bien arriba de la rodilla de las canillas. Y era un pendejo él, sí, el primer partido que jugaba él. ¿Debutabas vos en el arco de ferro o no? Yo estaba, claro, merodeando con 19 años, y Blas en ese momento era, venía Hércules. Yo a mí me interesaba meter la pelota, y yo a ver que la pelota entra y bueno, voy a gritar el gol, y el árbitro me dice, no, cómo voy, está adelantado, el lima levantado, digo, la puta que la parió, y el chabón se me cae encima así, viste, y yo me levanto así y les digo, nene, querés morir en este instante, antes se nos usaba, decían, querés morir en este instante. Y la postura de él, así, le dije, mira, no pudiendo entender esa reacción mía, y así, ¿qué hace, nene? Vos querés morir en este instante. Ni nada, le dije, vete, pero era para decirle disculpes. ¿Es cierto también que tu meticulosidad, que tu manera, tu perfeccionismo, te llevó a pedirle que cuando hubiera un gol, festejaran entre ellos por línea? O sea, ¿un defensor no podía correr a abrazar a un delantero? El que mejor lo hace, se me abre, hay un video extraordinario, no era, no era cuando estaba yo dirigiendo. Pará, pará, contame cómo fue eso. El niño tenía 17 años. Contame cómo fue eso, a ver, contame cómo fue la decisión. ¿La decisión? ¿Cuál era la idea? Vos no podés quitar un gol donde haya altura, vos aparte, este es el arco, el arco está acá, este es el arco. Sí. El tipo hace el gol acá, hace... y lo grita acá. Todo el equipo se viene para acá. Sí. El otro ya está preparado para mover la pelota. Sí. Ya está. ¿Pero es un gol en un Mundial? Sí. Pero tal, el otro también tiene que tener cuidado con el otro, a ver qué pasa. ¿Pero es un gol en un Mundial? Sí, pero hay un Mundial en mi vida. Italia, así pasó con una apertura, con Italia. Fueron todos a gritarle con la cara de altura, hicieron pin, 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 se la tocaron, gol del otro. Entonces, esto nosotros ya lo habíamos entrenado. El que más se avivaba era el Cholo Simeone. Con 18 años, no jugaba, no estaba, él no estaba. Después, en el otro campeonato, un día hacen un gol los muchachos, y se venían para acá. Y el Cholo los agarró, los llevó a todos a traer. Pero para acá, Carlos, escúchame. Sí. Yo hago un gol, Maradona es un gol acá, en este arco. Sí. Viene para acá. Yo soy Brown, o Ruggeri, en altura, en un Mundial, me están viendo 3.000 millones de personas en vivo, quedo en la historia de la humanidad por ser el campeón del mundo. ¿Cómo no voy a atravesar la cancha para abrazar a Maradona? No, no podés, te tenés que quedar, si vos sos el defensor. Quédate ahí. Te quedás ahí, va, lo abrazan dos, se ponen acá en el rinconcito, ¿cómo vuelve? Mirá lo que estamos avivando, ojo, estamos avivando giles. Vamos a ser avivados. Entonces, no se puede volver así, todo el grupo por acá. Porque acá no queda nadie. Si yo soy contrario, sé cómo vos gritás el gol, me lo gritás acá, y acá me dejas todo libre. Toco, toco, pum, vengo por acá y te pongo dos al acá. Ah, entonces, no, grita el gol, y venía uno acá, otro acá, y otro acá, cruzando toda la cancha. Para, ¿estaba armada la jugada para festejar el gol también? Sí, pero esto no lo hicieron, casi mal lo mata. Viste, se fueron a gritar el gol, todo desesperado de atrás del arco. Ah, ¿estaba practicado el festejo de gol? Lógico, te dice, no se puede gritar el gol así nomás. ¿Cuál es esto? Pensé, no te... No, me estás cargando, sé que me estás cargando. Pero el Cholo Simeone era el mejor. Me estás haciendo, me estás jodiendo, me estás haciendo una broma. Hay un partido que yo no estoy dirigiendo, y dije, ah, creo que Coco, así, ¿no? Dije a él, y corren para acá, y el Cholo los agarra, los agarra, no estaba en la selección conmigo el Cholo, estaba en la juvenil, los agarra y los lleva otra vez a todo para acá. Y los hace volver así. El Cholo, ¿eh? Hay un video, un día te lo traigo. Claro, todo perfecto. Ahora, vos no disfrutabas adentro. Cuando Diego le hace el mejor gol de la historia de los ingleses, ¿vos lo disfrutaste eso? No, miré atrás como estábamos parados. Sí, gol y mirá para atrás. Y te iban a... Para, Carlos, te juro, sé que me estás haciendo broma. Mirá el video. Me estás jodiendo en vivo. Mirá el video, no sé si lo pueden ver, y a ver si va. No va. La Maradona hace el gol, empieza a tratar, y vos, cuando ni bien lo hizo, miraste para atrás como estaban parados. Sí, tenés que mirar. Y si no, te agarran. Yo tengo la locura esa de decir cómo quedo parado siempre. Es lo que se llama, lo que se dice, ¿viste? Contragolpe no se dice, contragolpe es en boxeo. Contraataque, ¿no? También tienen un contraataque, te matan. Porque vos venís todo para acá, y acá queda todo libre. Y vueltas de virtud es el gol acá. Como lo gritó Diego. Que vino a gritarlo acá. Y cuando hace el otro gol, el telesalto, que lo declaró después de mucho tiempo, la famosa mano de Dios, todo. Vos por dentro. Porque Cachito Vigil, igual era un amistoso, quédate tranquilo. Acá en Tucumán, fue a hablar con el árbitro y le dijo, señor árbitro, este gol, que acaba de ser mi equipo de las leonas, está mal dado. Invalídelo. No, yo para eso no sirvo. ¿No servís? No, para eso soy al revés. A mí me preguntaron... Pero me encanta que te sinceres. No te sale decirlo. No, 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 no me sale. En la rueda de prensa me preguntaron, ¿Vilar, lo del gol fue con la mano? Digo, no, ¿qué va a ser con la mano? Y le decía, en la rueda de prensa, yo no había visto el partido por televisión. Me preguntaron... Vos no sabías todavía qué ha sido con la mano. Entonces me pregunté, y dije, no, no fue con la mano. Fue con la cabeza. Y para mí fue con la cabeza. No, ¿con qué fue? Con la mano. No, él dice que fue con la mano. Él tampoco dijo que fue con la mano. Vos lo negaste. No, le digo, dijo. No, la verdad que concretamente no lo dijo nunca. Hablando en serio no lo dijo nunca. Pues, hay que preguntar a Dios si fue con la mano. Cuando perdieron con Camerún en el 90, el cabezón me ha contado, te calentaste mucho, ¿no? ¿Qué les dijiste? ¿Es cierta la historia del avión? ¿O es un verso que me tiran los muchachos? No, yo no quería venir más. Yo no venía a Argentina. ¿Vos no volvías a Argentina? No, me quedaba por allá. Si quedabas eliminado en primera ronda con Camerún, ¿va? No, ni en pedo. No, me quedaba. ¿Qué le dijiste a los pibes, a los jugadores? Los jugadores, nada. Vine ese día, Camerún. Camerún yo lo fui a ver antes a una Copa África. Camerún-Zambia fui a ver. Fui, no sé, a una Copa África. Estaba por ahí dando vueltas y me fui a África, al norte. Camerún-Zambia. Y le digo, ¿cómo hago con esto, muchacho? Entonces fui a un camión de exteriores y le dije, ¿cuánto me saldría un... Yo llevaba un video virgen, ¿no? ¿Te fuiste solo a África? Sí, yo solo. Yo todo lo había, yo solo. Entonces, ¿por qué iba a África? Después iba a otro lado, después iba... Y esto para que la gente sepa lo que has laburado, ¿no? Porque cualquier otro... Estamos hablando del 89, 90, no era lo mismo que ir ahora a África, que te bajás. O sea, era... Bueno, no ha avanzado mucho, lamentablemente. Ese continente está medio olvidado, o bastante olvidado. Pero te fuiste solo y conseguí, querías ver a jugar a Camerún vos. Claro, entonces compré los videos. Y fui al camión y le dije, señor, ¿ustedes me pueden dar el partido? No, no se puede, no se puede. Le mostré un pesito y dijo, sí, se puede. Viste, de todos lados es igual en Camerún, acá. De todos lados es igual. No sé cómo hicieron. Digo, necesito el partido. Entonces, digo, faltando cinco vengo. Fui a ver el partido. Zambia Camerún jugaba. Bueno, veo el partido. Voy al camión. Me dan el casé. Y me voy para Roma, Roma, Nápoles. Me voy a ver a Diego. Diego estaba contento. Era un domingo, habían ganado. Y estaba con dos jugadores más. Amigos de él. Y hablábamos, hablábamos, hablábamos. Y yo quería que vean el video, viste. Y qué le voy a decir. Venían de jugar en Nápoles, en Italia. Que vean el video de Camerún. Me querían, digo, esto me mata. Entonces, digo, mira. Digo, che, ¿por qué no nos paramos un ratito de hablar del partido que ellos habían ganado? El domingo. Yo estaba en la cancha. Digo, tengo un video que es bárbaro. Y le pongo el video Camerún-Zambia. Lo miro, los tres. Los tres siguen así. ¡Aplausos para los amigos! ¡Aplausos para los amigos! ¡Aplausos para los amigos! Había que venir con un guía. Estaba todo bombardeado. Estaba todo bombardeado. Gallego, ¿bien todo? Está flaco el Gallego. ¡Y su cintura cómo anda! ¿Cuándo fue tu último partido, Bambi? Que jugaste al fútbol. Y yo terminé en Chile, Juan. No, no, pero después, después. Después, así, entre amigos. No, ya después, pues, tenía que operar. Pero nunca más cuatro el fútbol. Tenía que operar. ¿En la plaza, un picado? Con los muchachos, cuando los entrenaba, les pegaba un poco a la pelota, pero se les ponía. En la rodilla, en la rodilla, en la rodilla. Sí, sí, sí. Hay un anécdota genial. Memorable. Uno de los últimos partidos míos en Chile. Luchito Ibarra, el entrenador. Un monstruo, Luchito Ibarra, un entrenador. Yo jugaba en la Universidad de Chile, ¿sí? Y entonces, le digo, Luchito, hoy estoy para la última media hora. Cuando llovía, o había, viste, estaba todo nublado, todo lleno de barro, le decía Luchito. Bueno, y Juan, en Andorca, nada. Yo voy al banco, en Andorca, y me siento, me ponía dos vendas en los tobillos, en cada una, y tovillera. ¿Imaginaste cómo estaba? Parecía la momia, estaba así. Iba al banco de suplentes, y me sentí en el banco de suplentes. Bueno, y venía mal la mano, viste. Y de repente, bueno, Juan, nunca entraba el partido de la Universidad de Chile, y todos, estábamos todos en el banco. Jugaba Manuel Pellegrini, Manuel jugaba. Estaba yo en el banco, un frío, lluvia, nieve, una cosa de loco. Y de repente, yo jugaba de diez, yo estaba en el banco. Y Luchito Ibarra dice, bambino, calentá. Un frío, así, me asumo, y le digo, ¿te parece, Luchito? El pie la está rompiendo. Bueno, bambi, se salió por el partido, chico. Bambi, sin lugar a dudas. Por eso yo siempre digo que es hermoso vivir en el campo. Vea qué maravilla es. Por la mosca, chico. No, es una mosca, niña. Te sirve la mosca, te sirve la mosca. La mosca te sirve la chorizo. Chorizo, chiquito. Bamba. Como otro huevo a la muñeca. Me pongo, Manuel. Parece un partido de té. Tienes que comer con un tero, al lado. No, nunca había una cosa. Yo le digo, está buena hora, levantemos brazos. Qué cosa le tomaba. Bamba, yo le acuerdo que el Rolly, silencio. El Rolly, tenía problemas de vivir acá, Rolly, escúcheme una cosa. A ver, a ver. Está un poco gordo usted. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Y seguía engordando. Y lo llamé y le regalé un candado. Le digo, ¿esto para qué? ¡Para de la ley, no le regalé! ¡Para de la ley, no le regalé! Una de cada uno debe tener. Un día más, dijo González, en el Cádiz también. Me llegaba tarde. Claro, más que igual. Igual que Ortega Sánchez. Igual. Llegaba siempre tarde y... No lo vamos a aplaudir. ¿Orteguita? ¿El del reloj? No, una cosa. ¿El del reloj? ¿Eh? ¿El del reloj? Le digo, sí. Bueno, está bien. Y fui a comprar el despertador del pato donal. ¿Viste lo que era así grande? Le digo. Y se lo puse ahí a Mágico González. Y llegó tarde igual. ¿Sabes con quién fui? Con los cantantes de un tablau flamenco en Cádiz. Fui y lo fui a despertar con la guitarra. Ahí con la guitarra. Si no te despertás con esto, no te despertarás. Y lo es lo que me dijo. Me levanto porque me gusta la música. Es un arcoso. Es jugador ese Mágico González. No, un jugador, pero no. Que va bien. No, que era ese Mágico González. Esa es buena. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El del papagayo en Panamá? A ver, ¿el del papagayo en Panamá? ¿Cómo es, Bamba? Ahogamos dos papagayos en Panamá. A ver, a ver, muchachos. Pobrecito con el loco de Obal. A ver, ¿cómo fue, Bamba? Jugamos. Gritaban como dos. A las 6 de la mañana. En un hotel. Dale. Lo metimos en la piscina y no dejaba dormir a nadie. Y se ahogaron los dos. No sabés lo que era. Estaba toda la policía de Panamá. Hacía 15 años que estaban esos dos pájaros ahí. Toda la policía de Panamá. ¿Cómo te va? Es para bien, cara. No, mira. ¿Vos le gritaste, corre? No, esa, esa, es buenísima. Pepe Mejía. Todos los partidos se me quedaba parado. Le digo, Pepe, escúchame. El equipo depende de vos. Si vos no te move, morimos. Si arranca el entrenamiento, jugamos contra el Real de Madrid. Le digo, mirá que no te aguanto más. Nos van a matar a todos. Tenemos que ganar porque venimos mal. Yo más o menos, pero míster, me dice. Quédese tranquilo que yo esta semana me voy a cuidar. Y lo seguía y lo veía en un tablau flamenco. Al otro día en otro tablau flamenco. Una cosa de loco. Pepe le digo, no te veo mover. Mirá, hasta el jueves te aguanto. Hasta el jueves te aguanto. Le digo. Y arranca la práctica del jueves, te imaginas. Y arranca Pepe Mejía. Y se queda ya parado en la sombra durante media hora. Paro entre a mí y digo, Pepe, tenés que correr, tenés que correr. Y me dice, viste, correr, corren los cobardes. Y se estuvo. Es la que le va a... Hay una de Raúl, de lateral derecho de Cádiz. Vos sabés que en la cancha de Cádiz, yo estoy en el banco acá, y atrás mío, atrás mío está la platea pegadita. Pegada. Y el lateral derecho se llamaba Raúl, ¿no? Y el padre estaba atrás mío siempre. Y entonces yo, Raúl, jugábamos contra el Real de Madrid. Y yo, no, te hagas el vivo que está buitragueño, está Michel. Le digo, no le empeces a pisar. Le digo que te conozco del medio para arriba y que se arreglen allá. Le digo, no van a matar a todos, le digo. Y entra Raúl, la pisa para acá. El padre atrás mío, la pisa para acá, para acá, para acá. Se cae. Viene buitragueño, pum, en el palo. Le digo, Raúl, ¿qué te dije? Al otro campo. Sí, mister, sí, mister. La agarra otra vez, la empieza a pisar. Pim, pum, pam, pim, ta, pim, pum. Se la robaron, Michel, pum, uno a cero. Le digo, Raúl. Y me dijo, mister, déjame la vida el padre. Oye, hijo. Sí, papá, ¿qué quieres? No. Tú no la puedes pisar ni con un camión. ¡El padre, el padre! ¡El padre! El ganeo está terrible. Vos sabés que la llegada de Vénez era para un horario en Ezeiza. Y nosotros arrancamos el entrenamiento, termina el entrenamiento, y vamos a tomar un café, todo. Y veo a uno de espalda, a un negro de espalda. Y entonces yo le había dicho, creo que a Pepinó le había dicho que hay que buscar a Vénez, le digo que llega dentro de tres horas, todo. Se ve que se equivocaron en el vuelo, llegó antes el avión, no sé qué habrá pasado, y lo veo de espalda. Entonces entro a mirar y digo, no, el negro Vénez no es. Pero en el otro, allá, como se llama, en Vicente López. Banco Provincia. Me hubo comido en Vicente López, estaba yendo acá. Digo, ¿te tomaste un miro para venir? Ah, sí, le digo, ya triunfaste, quedate tranquilo. No, 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 no. Un día estábamos durmiendo y me parece que estábamos nosotros todos, pero Borruso no estaba. Y dice, de nada, gol de estudiante. Pero bueno. Si. Pará, pará, dice. Me desperté y le digo, ¿quién lo hizo, Caño? Trama. No. Él contestaba y estaba dormido. Falto una anécdota. A ver, con el Pampa. El Pampa cuando a Pera vino, empezó a anotar, ¿para dónde vivís? ¿Dónde queda está el negocio? ¿Qué calle? El hombre venía celuando. Claro, venía de Uruguay, había estado en Uruguay. No, venía de Uruguay, no. De Danubio. A ver, a ver. Dice, pará, ¿qué anoto? Bueno, Santa Fe al 300 con él. Dice, ¿está bien? Ahí ha puesto. San. Tafé. Bambi, recordáme aquella pretemporada donde faltaba todo, faltaba todo. Que puteaste un dirigente, ¿te acordás? Del Banco Provincia, ¿cómo fue? No, en Villagés. Esa fue en Villagés. A ver, contá, contá que fue increíble. Mi primera pretemporada. A ver, contá, contá. Silencio, silencio. Silencio, qué mortales. ¿Viste lo que era el sartén? Una, una espía, ¿no? Había el rol y se tenía que acordar de todo. Íbamos a entrenar en los micros de los pibes, ¿te acordás de lo que daban vueltas? O sea, con la campanita, todo. ¡No! ¡Ey! 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 Y le preguntaban, porque a mí no me mandaba al gimnasio. Dice, ¿qué? ¿Vas a ir al gimnasio y vos te te vas a poner más ancho que alto? No. Era el único que no iba al gimnasio. Se cortaba todo, la luz, el agua, todo, ¿no? Bambi, ¿vos te acordás de la respuesta que viniste el día? Eso no. Había ratas en las habitaciones, ¿viste? ¿Ratas? Claro, porque en las habitaciones después tenía arriba como, no sé qué mierda, cada cama. Se ve que a la noche estaban las ratas y después aparecía toda la caca de las ratas en la almohada. ¡Mamá! Entonces vamos y decís, Bambi, hay ratas. Dice, bueno muchachos, agarré la, no la dejes de capaz que ni comemos. No sabe lo que era el shoté. No, no cuesta de lobo. Y así hubo una de Sandorá. ¿Cómo es que te acordaste, Bambi? ¿Qué dijo? Esa que Sandorá aquí salí jugando, Bambi, que enganchó, 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 no sé qué. Y la perdió, viste, pongo en el gol, viste. Y le empezó a gritar, ¡SANDORÁ! Y mirá, Sandorá ni bola. Y te había mandado la cagada, ni mirá. ¡SANDORÁ! Dos, tres veces, la cuarta vez lo mira. Y dice, anda a abrazarte con ellos. ¿Qué te iba a decir? Un contragolpi, el tiro lo seguía a Leo Rodríguez. Lo seguía, lo seguía, lo seguía, lo seguía. Lo iba a cortar, lo va a cortar, lo va a cortar, lo va a cortar, lo va a cortar. ¡Gol! ¡Le iba a abrazarte con él! ¡Gol! 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 ¿Jodías más cuando eras jugador o más tenés más jugador de técnico? Tenés varias de estas. No, y cuando éramos jugadores jugadores. hacían todos los viajes en México y se tiraban a dormir en el piso? En México, cuando íbamos en la gira? Sí, cuando jugaban dentro de México. Esos aviones que sabés lo que eran? Ibas con los aviones y los cocodrilos de abajo te estaban esperando así. Hacían así, así. ¿Sabés lo que era volar en los años 70 por Centroamérica? ¿Sabés lo que era llegar vivo? Una cosa de loco. Los miraban a los cocodrilos y estaban así esperando que... Hay una historia bárbara en el Mundial de Francia íbamos con el Cabezón con Francescoli, con todo y entramos a la sala de prensa y había un negro que me volvía loco. A ver quién es que yo dije en francés ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todos los días, 30 días mostrándole lo mismo. Le digo pero negro, no me entendía le decía, le decía que soy otra vez yo 30 días lo mismo el último día Voy me compro un traje negro corbata negra camisa blanca y el maletín ¡Negro! ¡Voy de negro! Y digo vamos cabellón, vamos y llego con el maletín ¡Nadie sabía nada! Y voy caminando así dime, para ver quién es, quién es, quién es y le digo Bon James Bon ¡No! Y estaban andando las habitaciones de todo en dos de todo y quedaba él y yo, él iba solo, y me dice, bueno, anda solo, y él dice, no, no, ¿a dónde va? se me va conmigo, se me va conmigo, se me va conmigo, se me va conmigo, se me va conmigo ¿y quién es lo que no lo encontró? no, 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 no tocaba nada una gana así, pi, no, 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 no estaba mudo, aparte la gente abajo en el hotel va a caer impresionante y salía él, y me llamaba a ver lo que iba, y yo me iba a la putea todo no, pero el burro un fenomeno, un fenomeno porque lo que dice él a mí me pasó con Carrascoza también, que yo conté alguna vez que me mandaba a comprar el diario El Lobo y yo no sabía, yo no le compraba el diario a mi viejo entonces El Lobo me dice, vaya a comprar, ¿me despertó? vaya a comprar el diario le dije, ¿cómo? le dije, ¿cómo? el diario, me dijo estábamos los dos chinos, bajé, le compré crónica y le di, se lo di claro, yo esperaba que me lo pague y se lo pagaba, claro, el coso, viste el jefe de la delegación que estaba de la selección yo no le dije nada, ni que me pague, nada, tenía un miedo yo me voy a acostar a dormir y me dice, ya es hora de levantarse todo es mal pero El Lobo, en ese momento bueno, por eso digo yo que que eran otros tiempos, pero El Lobo era un fenomeno de tipo todos los respetaban a muerte pero era el caporal, viste decía, bueno, los días, entonces tenía que levantar pero, y los tiempos cambian vinieron este, Canigia vinieron todos los pibes, los pibitos igual tenés que adoptar a los pibes no vas a andar diciendo no porque antes se hacía así no, los pibes te pasan por arriba ¿entendés? con todo el respeto del mundo porque estos tenían todo el respeto del mundo de lo que éramos nosotros, viste che, y las primeras concentraciones ¿con quién estaban? las primeras compartidas bueno, yo las compartí con El Lobo Carrascosa siempre El Lobo Carrascosa me mandaba a mí con el flaco Pelotti y el Lobo se iba a dormir a las 8 y yo tenía que dormir a las 8 se levantaba a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana tenía que levantar terrible y nunca le dijiste, no te le plantaste en ningún momento en ningún momento no dijiste, basta viejo pero era más solo capaz que no el solente que tenía todo no decía, sí Lobo todo, no, no, no para contar, 16 años 16 años lo que pasa que era no es que yo solo le hacía caso y lo veneraba o sea, el respeto ella era un respeto de Luque de Pasarela de todos los que eran ya grandes o sea, no era yo solo el Lobo decía pare pare la práctica y el flaco Pelotti paraba no, 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 no no se casaba con nadie el Lobo así derecho como la General Paz al Tolo le hacen parar por ejemplo Ariel vos saltás el Toro está haciendo no, Re ponlo en posición el Colorado Re dice Tolo no, el Toro te da para adelante ya se corre como Lobo con parte y vos con quien arrancaste concentrando las primeras veces porque te tocó Diego en Salta mamita pero en River con quien arrancaste no, siempre me concentré con Gallardo con el Pelado de Almeida con Crespo porque con eso fue lo que en las primeras concentraciones que empecé con eso así que no, con eso y el vestuario cuando vos llegaste a la primera también era a respeto o sea, tenía sí, sí yo siempre le cuento a Dalma y a Karina que había un número número 3 de Argentino que no lo voy a nombrar porque porque me hizo me hizo cerrar el ordo como loco yo en una una comida ya había tomado una gaseosa y claro yo comiendo quise pedir otra dije mozo una gaseosa más otra gaseosa más te vas a tomar digo no quiero mozo no jugo más también no jugo no no jugo nunca más no jugo 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 más quería el trato de cuatro era marcador de punta izquierda qué bárbaro claro te puedo decir algo quedo mudo no para de hablar desde las once de noche está bien yo le viene a quedar no le viene a quedar la noche no no tenia muchas ganas de verlo a el y bueno la verdad que hoy esto es lo máximo para mi creo que tuve la posibilidad de concentrar con el y bueno tenia muchas ganas de verlo pero bueno la verdad que feliz yo te quiero preguntarte él nos contó una anécdota maravillosa el día que cobró el primer premio donde conté a Diego donde lo llevaste y hasta donde fuiste quien te lo dio pipa y huayín como fue me lo dio el pipa y vos habías jugado tres partidos claro yo había debutado y me iba a jujube yo estaba jugando en inferiores encima sin contrat y tenia que ir a cobrar premio de campeonato y eran como tres lucas cuatro lucas viste y yo ya había sacado el pasaje en diciembre en esta época el colectivo 24 horas claro 24 horas y me llegan al estadio y viene el pipa con Fabián Basar le dicen no, no pague elena a él después nosotros cobramos los premios me dieron la guita a mí y agarre me la puse acá me la puse acá me la metí acá ¿en los huevos? claro, en los huevos y me fui hasta allá hasta la edema 24 horas a él aparte iba así quieto viste lo iba al baño impresionante ¿vos te acordás el primer premio que cobraste que hiciste con la guita a tu viejo directo ¿no? sí, sí la plata no había mucho para cobrar argentino argentino los premios de ese momento era fortuna para mí también porque no cobrábamos nada pero yo siempre tengo la anécdota de cuando trabajé en la empresa de desinfección porque iba a entrenar argentino y no podíamos no me podían pagar el viaje para de fiorito a a la a la que era ahí donde practicábamos entonces tuve que tratar de trabajar con patiño ahí en abajo del puente san martín en una empresa de desinfección no hacíamos nada pero primer sueldo íbamos y desinfecábamos los edificios entrando dos hijos con todo no te daban una moneda boludo no te daban nada no te daban un centro ni a moneda entonces yo el primer sueldo que cobré me la llevé a mi vieja me acuerdo y fuimos a comer a Pompeya a la blanqueada y a la pizzería cuando salimos el sueldo no sabía que termina pero fue bárbaro porque la llegué a comer a mi vieja bien, tan lleno, todo bien cuando salí por el sueldo estaba menos 10 ¿y cuándo te laburaste en la empresa de desinfección? laburé 4 o 5 meses una mentira 4 o 5 meses edificios y desinfección edificios, si, te daban el edificio que tenías que ir te daban que agarrar el bondi con las cosas todas, con un bolso yo que nunca había laburado en nada para mi era un martirio pero también lo hacía para apagarme los colectivos y los trenes que me tomaba para ir a jugar ¿eso solo hiciste después? no, nada más después fuiste después de un burrito que se ganó la vida más o menos ay Dios santo ¿te acordás cuando jugaste contra él? el partido y todo si, jugamos en cancha de River un River Boca pero yo salí en el primer tiempo me parece le echaron a Estrada al final del primer tiempo si, me sacaron a mi y entró el corte y pasó Juan Gómez en 5 si, la puta de cómo lo putearon si, la Estrada los puteamos con la Estrada te puteaste con la Estrada, ese día lo puteamos con la Estrada si decía Diego, voy a manejar el partido y el de aquí lo vas a manejar a vos ¿qué pasó en el entretiempo? Ramón Díaz, ¿qué hizo? no, no, ese día lo sacó a Ariel pues a raíz de ese episodio lo había rajado a Estrada ¿qué hizo Ramón Díaz? ¿te sacó? si, me sacó a mí pero esa es la carantura que tenía yo ¿qué dijiste? che, Diego cuanta bien, mejor, ¿sabés qué? veo un enganche un enganche menos ¿sabés qué? cuando jugabas este, era más pendejo ¿también te boqueabas? ¿saltabas dentro de la cancha o era más tranquilo? no, yo, mira nunca tuviste ¿nunca te apuró alguno quizá de años en primera? le dije le dije pero dale, Gallardo que yo más feo que yo le dije a Gallardo uno de Huracán y fui y le dijo al árbitro lo, 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 lo me está diciendo feo me está diciendo feo ¿qué querés que te diga? y el árbitro, el árbitro hizo después del partido de hacerle maladona de mala persona porque me dijo que soy feo es un monudo es un monudo lo sabe todo el país por fantelado por fantelado no diga nada ¿me entendés? pero soy muy evidente a mí si me dicen feo en la cancha digo grande, dígolo acá me decílo acá nomás es verdad no, no una anécdota de perfumo de perfumo jugábamos en cancha huracán con River perfumo mariscal toda la historia y bueno River tenía un equipazo jugaba Luke jugaban todo y River hacía la chica la ley de los hay entonces yo en una que me despierto hago así y lo veo al mariscal de frente ¿y? y quería enganchar para atrás y hago así y se la tiro te juro se la tiro la hago así y se la tiro para la derecha para salir y me pegó a cabra me tiró caí 50 metros viene Roberto y me dice ¿no es cierto que no tenés nada nene? le digo le digo no Roberto le digo ¿estás bien del pie? ¿cómo? ¿estás bien del pie? le digo ¿estás bien del pie? le preguntó ¿sabes la patada que me dio? y me dijo lo siento que estás bien nene yo le digo Roberto te hice algo del pie le juro por Dios cada uno que cada uno que encaraba Roberto hacía tac o pelota hombre o sea no pasaba bueno en ese momento Roberto era el el almadrido o sea yo me acuerdo que en la cancha Luke gritaba todo venía Roberto el corne decía tirada segundo palo segundo palo Roberto decía salimos salían todas arque pero quería salir una personalidad de la puta yo me acuerdo que fue el partido que yo jugué contra Roberto que fue una maravilla verlo jugar verlo verlo con esa personalidad para mí es como jugar con una con alguien que que el fútbol interpreta de una manera maravillosa eso para mí fue el mariscal él y el peruano Meléndez también ¿no? ahí sí y yo en esa época te marcaba acá nene toda la vida pero cuando vos arrancaste porque se venían había mucho veterano con que viene por Ucevic 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 también me dijo ¿no te acuerdas? sí, Ucevic también el tucumano que es un tipo bárbaro ¿no? pero que también me pegó una patada en el entrenamiento y me dijo ah vamos vamos que acá los chicos no lloran yo no estoy llorando pero tenía una gana claro porque los profesionales vos los profesionales no le podías tirar un caño tirarle un caño era como decirle hijo de puta viste era así no le podías tirar un caño y bueno venían ibas a patear venían los profesionales hacías tac y pasabas del arco te venían y te insultaban si señor decíamos todo viste pero el calio ya estaba hecho el otro día vino Pasculli y recordó el día de los cuatro goles a Gatti que jugó ese día claro este toda la semana previa ahí sí le faltaste respeto todo no 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 pero sabe lo que sabe lo que pasa con el loco que el loco ese día me la hizo muy bien el técnico tenemos nosotros Miguel Ángel López yo no había visto el diario en La Nación La Nación o La Razón no sé bueno salió un reportaje de Gatti diciendo que yo era un gordito que yo no era no era lo que decía la gente no era lo que decía el periodismo y fuimos a la cena y viene Miguel con el diario y dice lea esto lea esto la era de la casa con tranquilidad que me caracteriza dije la concha y bueno lo leí se lo dejé y Miguel después de cenar me dijo te voy a hablar con usted si pero esto cosa de juego no es cosa de juego me dice acá usted tiene que tiene que sacar la cara como le va a decir este este arquerazo y al otro día me viene a levantar lo viene a levantar Miguel también lo de nunca por qué le dijo esto Gatti oiga usted va a salir a la cancha le va a decir la manija la manija la manija que me dio yo estoy el estamos haciendo los capitales y pasa el loco por atrás mío y me dice Diego nada mi bola mi bola mi bola entonces hacemos el cambio de bueno el saque y todo yo digo ahora le hago el gol al loco y le pongo la pelota acá de bolito y le hago el primero y voy a buscar la pelota y que me danza la puta el segundo el tercero el cuarto y bueno y después fue joda no, no él en uno de los tiros libres me dijo cuando yo pasé me dijo mira que yo no dije nada bueno me sirvió igual ¿cuántas tenía adentro? ¿cuánto? cuando te dijo mira que yo no dije nada ¿cuántos tenía adentro? ya era 5 a 1 eso es avante eso es avante no, no pero fue una desestarde que vos le pegás al arco y y es gol yo desestarde para mí fue mágica porque ah, tuviste pocas así no 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 pero en Argentina es lindo yo recuerdo los dos goles al Pato Filó en cancha de River con Argentino te recuerdo los cuatro goles a boca en cancha de Vélez eso me lo me lo acuerdo como si fuera ahora el Negro López me acuerdo de ese partido el Negro López dice me dan el tiro libre yo había errado un penal con River en cancha de River me había atajado del Pato para el argentino si y el gráfico le salió que yo costaba 10 millones de dólares y que me quería el Barcelona entonces jugamos con el River y claro el referí cobra un tiro libre al borde de la área y el Negro López le dice claro porque no gané 10 para dónde le compré a este FAO acá y le dice el retro López fue FAO dice bueno no no ve que este es un penal también y dice bueno pero el referí hablaba con el yo con la perro y el Negro le decía no pues yo le cobré un penal y le erró agarré metiste en el libre y el Negro dice viste que te dije ¿por qué cobraste el FAO? ¿por qué cobraste el FAO? le decía el Negro toda la mitad de la cancha gritando en el Negro claro porque vale 10 para ver yo me acuerdo cuando nos vino a apurar la hinchada de boca ¿cómo? la hinchada de boca cuando nos vino a apurar la candela la candela yo estaba esperando estaba por hablar con la clave pero había teléfono en el celular estaba hablando estaba hablando el mono perote así con los pies arriba el mono y hablando el chaval y yo estaba esperando y ve uno que va y le baja a los pies al mono así y se lo tira y yo ¿qué hace? traa le arranca el teléfono yo tengo que hablar le digo yo tengo que hablar no lo hagas esto le dice reunión reunión con todos ustedes porque nos vamos a matar ¿qué era el abuelo? no no un abuelo uno que era así se entraba por la puerta entonces dice no para acá lo están dando todo que esto que lo otro y viene el abuelo el abuelo tiene una pistola arriba del ping-pong le estaba jugando el ping-pong y yo así mira toda la reunión toda la reunión y empezaron no porque vos viste a Rivolsi a Pancho Sá no porque nos montábamos que esto y Pancho decía no viste Pancho tiene la guitarra viste más bueno más bueno que Pancho no yo no vos fuiste a gritar el gol la hinchada del otro día del campeonato anterior tenían pica no sé y yo quería defenderlo o sea vos recién llegado claro yo recién llegado yo la acostumbraba al hinchada argentino que era brava pero no era así escuchan el 5% pero al hinchada argentino no venía a apretar al contrario nos daba para adelante y yo la voy a ir y claro yo no entendía nada y viene el abuelo y empezó a hablar y le dijo no porque acá nos ponen huevos que esto y el otro porque vos eso es vos eso y el otro aló taporales viste a los más viejos entonces salto yo y le digo pero que es esto viejo mamá ganó o que no la puede apurar que no va a la cara trompada dijo vos no nene a vos te debemos todo vos vas a ser que el capital y vos no quiero que te metas en contra de esto porque lo vamos a matar todo y a vos no le vamos a hacer nada abuelito 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 tienen visitas tienen visitas ahhh la mierda que pasa entonces de agua de agua de agua de agua de acá para arriba no está muy bien está muy bien está muy bien no está bien está bien ¿qué es el truco? el pelo corto va a llorar de tela que lindo el truco yo le quería preguntar al burro porque ya contaba su historia con lo de marijal cuando vos le metas el cabellazo al arquero a mandar zar qué onda te había provocado te había escupido o algo porque si no si te provocó te provocó un holandés ¿cómo le casaste? ¿qué tipo te provocó? no, 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 no porque no tiene problemas en el burro ¿por qué? en la casa toda en la casa toda ¿no? no, fue intintivamente yo me caí pensé que el árbitro iba a cobrar penal y no sé lo vi ahí y me levanté y escuché que me decía de todo y yo me levanté le quise romper la boca pero al final no, no, no no lo toqué y bueno me echaba no te lo tocaste no llegaste lo que pasa es que hay que decir hay que decir para el honor de la verdad que nosotros nos perdimos por el burro para ese campeonato que no nos comamos que el burro vamos a echarle la culpa al burro ¿eh? que nos metieron una pelota de 70 metros la bajó Berkant y lo hizo un gol cuando haces un paso adelante y quedaba Berkant y la mujer nada quedaba Berkant y la Germux si Berkant estaba así viejo la bajó entre medio de los dos centrales y hizo un golazo pero acá no ponemos la historia de que el burro por el burro que ah no, no no, chame si nosotros hacíamos dos pasos adelante quedaba Norsay y Berkant ¿sabes que quedó muy grabado también este año cuando Vielsa cuenta lo que vos le decís después de la eliminación en Japón que vos te sentías responsable porque esos partidos vos ya los habías ganado o los habías sabido si, si, bueno cuando terminó el partido quedamos afuera la verdad que fue uno de los días más tristes de mi vida porque ver llorar al técnico como estaba llorando mis compañeros verle la cara que todos estábamos llorando y bueno la verdad que no tenés consuelo y bueno vos lo viste vos lo viste llorar y te lo acercaste en los historios si, si yo fui el primero que lo fue a consolar si no, a consolar porque yo estaba peor que él así que pero fue un momento muy duro pero fue difícil y ahí que le dijiste nada, nada que creo que todos nos sentíamos responsables de ese partido queríamos ganar y bueno no se nos dio pero bueno creo que cada uno íntimamente se sentía yo íntimamente me sentía muy responsable de 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 no haber podido hacer algo más como para para ganar ¿no? Yo tuve técnico a Bilardo y lo lo ganaban los suplentes lo ganaban 1 a 0 y jugábamos hasta la cinta hasta la noche otra vez a ver si le empatábamos a ver si le empatábamos claro tienen que ganarse así el dos era figura de los suplentes y lo sacaban a ver si yo no podía por arriba no pasaba por habitar acá el chavito cuando te agarra esos partidos que no están que mal si hablás del narigón y de lo mirás para ver para ver que era tu mejor que está mucho mejor che turco contame enganche primera práctica yo te voy a contar de McAllister me di una patada ven por acá el colo y digo ¿quién es McAllister? no colo no le dije colo le dije el corqui me vas a matar no yo lo hago yo me soy el corqui el que si el niño cae es corqui es verdad vos es que yo le decía el colo es un fenómeno de tiempo pero el colo el colo no lo dice yo digo yo digo la verdad y lo que yo le decía es que McAllister tuvo un mérito enorme de jugar en primera división y al nivel que jugó no te olvides que McAllister vino conmigo a clasificar a la selección argentina a Australia y McAllister nunca lo viste driblear nunca un tiro libre nunca un caño parejo era un tipo parejo pero de verdad y tenía dos piecitos así dos manitos así dos sorojitos así y jugó en boca un poco en un nivel de la puta madre jugó en la selección argentina jugó el raci jugó bueno un montón de equipos esa noche contra Australia hizo un striptease en el historio te acordás que salió en bola repite no 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 pero ese día ese día ¿se acordás que estaba Romay si estaba Romay salía por el 9 Romay quería crear un partido de baseball ¿por qué? no tenía nada a esa hora a esa hora creía que era Ranji vos te va dale dale si te queremos escuchar dale ¿qué pasó? escuchame y otra roja ¿viste? roja que no sé lamentista me pega cada patada me decía que Dios te perdone derribe Ricardo Roja te pega y te decía que Dios te perdone el negro el negro el negro te pisaba la rodilla te hacía así decía al peta de Cristo al peta de Cristo decía yo le digo pero negro escucha a ver hiciste un malambo en la rodilla a Solano a Ñol a Ñol y venía y decía atleta de Cristo vos negro y venía que la pelota te lo abandonás te juro por Dios lo dejó de llegar a Solano y lo hizo trata hijo atleta de Cristo no se lo dijiste en la casa y le digo no y me pasé un programa con un muchacho y hablaban de yo le digo mire no te vayas no te vayas lo auspiciaba los cirujanos los cirujanos viste después hacían la operación se lo hacían la mitad de costo cuando fuiste a jugar cuando te llaman a jugar el repechaje complicado duro porque si ha sido un gol cabaña ni íbamos al repechaje vos estabas en la cancha en 5-0 si estabas en la cancha cuando te fuiste cuando te fuiste de la cancha sabías que se venía el pedido o sea te fuiste diciendo bueno el traje detrás de su héroe ahora yo si si pero no no lo que pasa es que esa selección no nos olvidemos que venía de ganar 30 y pico de partido había ganado Copa América con un buen rendimiento ese día fue un un lecatombe importante porque no se clasificaba porque la selección venía bien nosotros nosotros con el empate estábamos estábamos adentro y bueno yo me fui a mi casa pensando de que bueno que esto se tenía que revertir porque la Argentina no podía quedar afuera del mundial después de haber hecho la eliminatoria que había hecho Argentina con el empate estaba adentro vino vinieron los colombianos que se despertaron ese día porque después no consiguieron nunca más nada y nos dejaron afuera pero después yo con el profe Echeverría que que Dios lo tenga en la gloria porque ese sí que es un fenómeno de ese fue un artífice muy importante del 86 y con él que estaba con Basile me vinieron a ver me vinieron a ver él y el panadero me parece que Coco me quería ver me quería hablar y ahí ahí donde yo le dije a la Claudia me parece que que me quieren y bueno ahí sí porque no había cuando la selección de Basile ganaba y estaba Distuta el Cholo estaban Leo Rodríguez estaban todos yo disfrutaba también y de buena primera estaba otra vez yo para para ser alguien dentro de la selección argentina yo te quiero preguntar ya que estamos esta noche de anécdotas y vos te dabas cuenta dentro de la cancha contra Brasil en el 90 que los primeros minutos nos estaban pegando un baile jodido o estabas tan concentrado y metido en pedir la pelota estabas con el tobillo hecho pelota el tobillo así pero igual te dabas cuenta que era un baile complicado lo que se venía con el brazuca nunca sufrí tanto en la cancha y porque nosotros no podíamos pasar la mitad de la cancha Brasil achicaba nosotros agarrábamos la pelota nos metían tres contra uno nos sacaban la pelota y encima jugaban bien y nosotros estábamos un segundo más lento que ellos ellos llegaban siempre Baldo llegaba siempre Baldo era terrible bueno lo único que nos llegaba era Branco y vos te hablabas con alguno de tus compañeros le decías loco mirá lo que está pasando claro pero en ese momento Alejandro vos no le podías decir nada a tu compañero porque tu compañero no te puede decir nada a vos es como es como estar desesperado para agarrar la pelota y no podés agarrarla nosotros yo me acuerdo que en el primer tiempo lo único que hicimos es meter un contragolpe con Canigia que hizo gol y lo anularon pero después era el ruido de travesaño de palo ¿entendés? es verdad ¿viste? Goico hacía pa y el arco hacía careca solo con Goico Baldo que desbordaba cuando agarrás esa pelota y encarás y vas y vas ¿lo venías viendo Diego? no ¿a Cani? y otra pregunta si es cierto la mitología del fútbol le dice ahí Alemão no lo quería bajar mentira es mentira el que no me puede pegar a mí sabe quién es el sheriff Dunga claro porque le echas la culpa a Alemão porque él no me pudo tirar a mí ¿pero intentó tirarte? claro si él me tira todo el cambio pero yo me la vería en velocidad y le puse el camión le puse el camión yo también escúchame y claro como Alemão jugaba conmigo en el Napoli le metieron la le metieron la historia esa claro de que Alemão no me quería el que me tenía que bajar a mí era Dunga pero como no me pudo bajar entonces cuando no me puede bajar Dunga los brasileños se vienen para adelante y ahí cuando me pasa la flecha lo ves ya cuando me paso la flecha que con los pelitos así di que chao di que cuando vino Roberto Rocha me venía a decir le pasó por el tren de las piernas y yo en el piso porque me habían pegado una patada ahora en el piso decía patiá patiá Cani por favor y él la hacía le hacía así le hacía un piso y cuando le gancho y la tiró y yo claro yo estaba y decía gol gol y quería pasarme con todo y claro venía careca Alemão ¿entendés? y yo decía gol cuando venía a Caneca decía si ese día el doctor Madero me quería infiltrar y no podía entonces yo agarré y le metí la aguja así porque estaba la carne y la sangre toda coagulada pero a los 10 minutos del primer tiempo ya no sentía nada era un dolor impresionante que no podía me duró 10 minutos mucho dolor mucho dolor tenía es que yo no me podía calzar no me podía calzar tenía una pelota número uno así era todo el tobillo mío pero no me iban a sacar del partido era muy lindo jugarlo era muy lindo y aparte lo de lo de Branco esto lo de Branco fue ¿cómo fue lo de Branco? después pasó el tiempo venía a contar vos lo veías no pero lo contás el bebé vos lo veías cabecear en la barrera o no y si me decía a mí boludo me decía Diego Diego vos tenés la culpa a ver a Branco ¿qué le decía? Branco claro pero claro este sabe ¿qué sabe? no, yo no sé ¿sabes qué? claro estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo venía a tomar todo lo bueno y yo decía y yo decía que tome que tome que tome que tome y va el Vasco le dijo eché en casa y yo le dijo ¡Vasco, no! ¡Baja, muero! y Gali dice claro se salvó Careca y se lavó a Baldo yo quería a Baldo yo a Baldo le decía a Baldo dale Tomá, es un calo barro le decía a Baldo y el hijo de puta te juro se dieron cuenta justo porque Branco agarró y se así y viste Branco se la tomó toda para que a la trilogía y hacían yo creo que había en ese partido porque escuchame un cortagolpe Branco me fue para asiso me durmieron y después íbamos los dos micros estaban los dos micros y yo me siento adelante y Branco sentaba adelante y me hacía desde el micro frente me hacía me hacía no, Branco pero yo te hacía así y te lo hacía voy y yo le hacía tal vez me hacía todo bien todo bien todo bien y a Galinde a Galinde lo querían matar ese era el que puso la droga ese era el que puso la droga y a Galinde decía no no yo no yo no yo no claro que es el tono que es el tono lo agarramos en la recife se encuentra a Branco con Galinde en recife lo agarraron y y y ya no te cuento más y y y blanco ahí está Galinde en la recife y y y y y y y y yo desde el mundial ese Con Branco No me hablé nunca más Yo tenía una buena relación Pero bueno, viste Alguien picó un roinor En la semi ¿Vos ya tenías claro que iba a estar Italia por lo menos muda En ese estadio con nosotros? ¿Tenías claro que iba a ser así? Yo me desgarro con Italia El día anterior Me pego el tirón acá Jugando el partido de fútbol El Vierdo me decía No podemos ser tan molu De verdad Yo me he dado el tirón acá El día anterior al partido Cuando hacemos el reconocimiento de la cancha Y el partido Toda la cancha Y bueno, me la banqué Me la banqué pero También los que acotearon en el rancho De una manera importante Pero la reacción de la gente fue tremenda No hubo un solo silbido No, no No, estaba muerto Yo esta te la quiero contar Porque Mi amigo el Moncho Monzón Viene Estábamos bajando Todo Estaba El tipo de la RAI Que hacía para todo el mundo Y me viene a hacer el transportaje A mí todo bien Yo dije Sí, está bien Ustedes jugaron bien Pero la pasamos nosotros Entonces yo me voy Para festejar con los muchachos Y viene el Monzón Y me levanta así Y viene el Zenga Y me dice Viste Diego Dice Esto es injusto Porque nosotros tenemos que haber pasado Y le dice ¿Sabes cómo se fue? ¿Sabes cómo se fue? Y el Moncho sacó una cosa y hacía ¿Viste? Bien cancha Y yo le digo Grande Moncho Claro No quería comer Porque el Moncho quería que me estaba diciendo algo a mí Y viste feo Yo lo estaba cargando Porque usted decía Que injusto que se fue Sí, le digo La verdad que si tenían que haber pasado Ustedes Pero da tu casa No, da tu casa Qué historia No, terrible, terrible Yo lo tengo grabado Eso del Moncho Porque tenía una remera Que no se podía romper De ninguna manera El Moncho Y yo El Moncho todo fibroso Viste El otro dijo ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué me meto? Dijo Viste Dentro de día Viajé con Bilardo En un avión Y nos quedamos charlando Y sabes que contó Que me pareció maravilloso Dice que después Entró de mucho tiempo Que en el 86 En la final No la terminaba más Arpifilo Porque se quería quedar Con la pelota de regalo Claro Lo tenía siempre Dejo ustedes ¿Sabíte enteraste de eso? Picaba, picaba Para allá Y le venía de cierto Y el Chabón Que no era la pelota Se quería acá con la pelota Contra los ingleses El gol Es la mano de Dios Vos te haces el vuelo Te vas tirando Para el banderín Del corner Sin mirar al árbitro No, no, no O sea Lo reloj que haces Al venido Miro al línea Al línea No al árbitro Dos veces Al árbitro y al línea Y cuando yo no veo Correr al línea Salgo gritando Y después Lo que voy a referir Que pasa Corriendo Mirando al línea Y dije Vamos todavía Claro Y yo le gritaba siempre A mi viejo Y a Coco Mi suegro Que estaba Mi ex suegro Que estaban arriba De todos Que yo los veía Y le hacía así Le hacía así Y él le hacía Que con esta mano De la viste Y mi viejo Se había dado cuenta Seguida Coco también Que había sido con la mano Che Y la última Pero sabés El que no se Habida el arquero Como el arquero No se aviva No se aviva Claro Le dice Fenway Fenway le dice a él Y después Él la vende Como que él Se dio cuenta De todo Ahora le hace un reportaje Y dice Si porque Maradona No es digno De un mundial Porque se fue con la mano Se la tira adentro ¿Sabe cómo? No Y dice Dice Porque yo me di cuenta Enseguida Mentira El que le dice a él Que fue con la mano Es Fenway Que viene atrás mío Otro mito Que de la mitología Al fútbol Que dice que No te tumbaron Porque no quisieron Porque son caballeros Jugando fútbol Cuando arrancanse En el segundo gol La patada que me pegó En el último Cuando la fui a Cuando la fui a Cuando la fui a Perdón El gol en contra 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 Te tiraron una patada complicada No sabe Me rompió todo ello Pero El festejo No me lo iba a sacar nadie Clarice a ti Me pegó acá Y dice Uy Pero ¿sabes cómo salir corriendo? No importa Que lindo Que le cuente esto él Que nos cuente esto él Llame Y nomás Galíndez Que es dueño de Mila Negros Galíndez Galíndez tiene un montón ¿Qué? Cuando encaras contra En el segundo gol Ya encaras contra el arco No, Valdano dice No encaraste para el arco Valdano dice que Yo lo tengo a Baldano acá Siempre O sea, ¿cómo puede ser Que te des cuenta? Explica Yo te digo ¿Sabes por qué tengo a Baldano acá? Porque el libro es Fenway Y Fenway está así Haciendo el abanico Venía para mí Iba para Baldano Venía para mí Iba para Baldano Pero pará Si vos tenías la pelota acá Y la marca acá Y Fenway que estaba allá ¿Cómo hacés para vernos de tus Fenway? Lo que haces Porque yo voy a cargar al arco Yo voy a cargar al arco Y yo veía la camiseta blanca Que hacía así Entonces Entonces Yo lo veo a Baldano Si yo cuando En la última y en el último pase Hago así Y hago Y le engancho a Fenway Que Fenway me mete la mano Pero yo en velocidad me lo llevo Sí Y después El arquerazo de Shilton que viene Y después parecía una galizca Y yo ¿Viste cómo salió a cargarme? No, el último enganche es terrible Claro Porque yo Y la corro un poquito Y quedó Con una bolsa de papa acá Y después Bueno Bacher que me metió esa patada En la pierna derecha Y el negro Enrique que dice Que te dio el pase gol Sí Que es otro negro Enrique Es un otro negro En la final Había una tipa Fuimos todos al control de la tía Y había una tipa Que tenía un corte De acá a acá Entonces agarra Y yo veía que el negro ¿Cómo estás? ¿Está bien? Y la mía Hablaba en inglés El negro es bien El negro es bien En inglés Entonces yo Estábamos con Con Briegel Con el Checho Batista ¿Veo? Sí, Checho Batista Y Briegel Estábamos ahí esperando Nos daban cerveza sin alcohol Para que Pillaramos todo Entonces me dice El negro ¿Diego? Dice Change Digo negro Deja que vamos ahí todo Pre Entonces Entonces Le empezó a decir A ver Che, Che A ver Así La mía estaba con un corte Que se le veía toda la carne Era impresionante Entonces me veo Con el negro Acepta Se le sacara La mía Y dice Nada Cuando se la da La mía empieza a Sacarse toda la cadena Y el negro decía Sí Está bien Mira el marido Se armó un piloto Arrumó un piloto El negro Le decía Al marido No, no Che 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 Le decía Che No, no Che Le dame acá Claro Mira Mira El oro El oro Todo El oro No, el negro Cambiándolo El negro El negro Es un fenómeno Estamos todos Petejando Con la medalla Todo Dice Che Diego Vení Dice Agarra acá La medalla Dice ¿Será de otro De verdad Esto?